El Señor a todos nos recompensará. Llénate de regocijo cuando los pecadores alcancen el paraíso. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 25 de septiembre. Además, estamos comenzando una semana hermosa y te invito a una cosa muy sencilla. El reto de la semana es que no nos enojemos, es que no seamos tan nerviosos, sino al contrario, que seamos personas pacíficas y pacientes. Si aceptas el reto, escribe amén en los comentarios. Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes dondequiera que residan oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 125 los invito a que cantemos. Grandes cosas has hecho por nosotros Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros Señor. Al ir iban llorando, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Todos, grandes cosas has hecho por nosotros Señor. Aleluya, aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor. Para que viendo las buenas obras de ustedes, den gloria a su Padre que está en los cielos. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué bonita semana vamos a por comenzar, ¿verdad? Estoy seguro que será maravillosa. ¿Por qué? Pues porque estamos en las manos de Dios. No hay nada que temer. Recuerda que para Él no hay imposibles, ¿verdad? Para Él todo es solución, esperanza, ánimo y futuro. Si tú lo crees, regálale una flor al sagrado corazón de Jesús en los comentarios. Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. Primera lectura. El templo de Jerusalén fue destruido. Y un rey que se llama Siro da permiso a los judíos, aunque él no es judío, de que reconstruyan el templo. Fíjate, el templo de Jerusalén fue destruido tres veces y hasta el día de hoy solamente quedan restos de dos de las bases del templo. ¿Qué significa esto? Pues para comenzar, que Dios no está solamente en el templo. Muchas personas sienten tristeza cuando una iglesia es destruida o cuando un lugar santo, desde luego, pues es ultrajado. Tienen mucha razón. Pero les recuerdo que Dios no está allí. Dios es muchísimo más que un templo. Dios está en más que un lugar. Así como los judíos reconstruyeron su templo tres veces y no se acabó su religión. Y desde luego, ahora el templo pues está destruido, no existe, pero ellos continúan. Nosotros también tenemos que continuar. Desde luego que te estoy hablando, ¿verdad?, de un templo físico. Pero también ponte a pensar en tu cuerpo, en el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Algunos de ustedes, queridos hermanos y hermanas, seguramente tendrán muchas dificultades. Conozco a un señor que lamentablemente, pues está sufriendo de cáncer, un cáncer muy doloroso. Al inicio, él se quejaba mucho, él sufría mucho y también, desde luego, hizo sufrir a su familia. Porque cuando una persona se queja tanto, cuando alguien es muy nervioso, cuando alguien se enoja con facilidad, pues también lastima a las personas que están junto a él, junto a ella. Y pues no es la excepción este señor. Gracias a Dios, pudimos platicar con él. Y después de algún tiempo, él está aceptando su enfermedad y su familia ya está más tranquila, porque él, pues es menos nervioso y le dan gloria a Dios. Pero lo que más me sorprendió es que él me dijo, Padre, me doy cuenta que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que aunque mi cuerpo esté sufriendo, sigue siendo templo del Espíritu Santo. Por eso voy a dar lo mejor de mí mismo, por seguir adelante. Y dicho y hecho, este señor continúa con una actitud completamente diferente, una actitud muy bonita. Fíjate, su cuerpo, templo del Espíritu Santo, está sufriendo, pero él está bien. Dentro de lo que cabe, él se mantiene sereno. Y a eso todos estamos invitados. Aprende del pueblo judío. Aunque su templo fue destruido, él se mantuvo firme. Aunque su templo ya nunca se reconstruyó, ellos siguieron adelante. Tú también. Si tu cuerpo se está quedando atrás, si tu cuerpo por el paso de los años, las enfermedades, se está quedando atrás, que tu espíritu se mantenga contento y caminando. Que tu espíritu siga adelante. Que tu espíritu no se rinda. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso, se nos narra en el Evangelio, ¿verdad? Que una veladora, que una luz, no está hecha para estar escondida, sino para brillar. Y tú, querido hermano y hermana, eres una luz hecha para brillar. ¡Ánimo! Yo sé que tú me podrás decir, padre, pero es que yo tengo una vida normal. Mi familia no es fantástica. Tenemos problemas, dificultades. Todo eso lo entiendo. Pero tú tienes que brillar en medio de todo aquello. Recuerda a aquella señora en una de mis primeras comunidades. Más de 80 años, enfermita, abandonada, sin casa, viviendo de lo que ella juntaba, de cartón para poder vender. Más sin embargo, era la mujer más feliz de mi parroquia y transmitía esa felicidad, al grado de que todos la querían muchísimo. Por eso, tú también brilla como esta señora. Y si tú me dices, padre, yo no tengo nada con qué brillar, pues aférrate a Jesús sacramentado, a la Eucaristía, y Él brillará en ti. ¡Claro que sí! Si tú crees que el brillo de Dios puede habitar en tu corazón, regálame, por favor, una carita feliz en los comentarios. ¡Que Dios te bendizca! Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia. Y en el mundo mundial, yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca abundantemente. Te mando un abrazo, grandototote. Y te recuerdo, has nacido para brillar. Así es que ponte a sonreír. No caigas en la tristeza, porque la tristeza viene del maligno. Y comienza a ser feliz, porque la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Amén! Hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haber visto este video, esta reflexión. No se te olvide suscribirte. Por favor, regálame la bendición de tu suscripción. Y bueno, vamos a terminar ofreciendo nuestro corazón, nuestra consagración al corazón inmaculado de la Virgen María. Les pido que si puedes, se pongan de pie y repitan después de mí. Oh María, Virgen poderosa, Madre de misericordia, inmaculado corazón, a ti nos consagramos con la fuerza de que en ti encontraremos consuelo, gozo y protección. Que tu inmaculado corazón proteja a nuestras familias y al mundo entero. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana o hoy para hacer alguna otra oración o otra meditación. Me pongo en tus oraciones y con mucho gusto yo pediré por ti al inmaculado corazón de la Virgen María. Amén.